Yo he sido testigo del poder de Dios, ¿qué dice Amén? ¡Amén! Y gracias a todos los que estamos aquí, ¿eh? Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la ha hecho en mí Yo he estado aquí ciega, mandadora de una luz La luz divina que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la ha hecho en mí Yo he estado aquí ciega, hasta ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha descamparado En la noche oscura, en el día de la prueba Me he suplido nunca, 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 nunca Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre, Señor Vamos a dar una vueltecita de gozo y de alegría Bendito sea el Señor que nos ha hecho libres Nos ha dado la luz para guiar nuestra familia Nuestro matrimonio, nuestros hijos Y como dice el Papa Cantó con gozo en mi corazón Cantó con gozo a mi salvador Cantó con gozo pues él me salvó No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha descamparado En la noche oscura, en el día de la prueba Me he suplido nunca me ha dejado Cristo rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me liberó Libre Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor No, 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 no Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Cristo Cristo rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me liberó Cristo rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me liberó Un aplauso al Señor Que te libera Que te explana